Su carrera desgraciadamente ha estado llena de controversias. En 1991 fue considerada la mujer más bella de todo el mundo. María Guadalupe Jones Garay o Lupita Jones es originaria de Mexicali. Cuando nació su padre la cargó y mirándola a los ojos dijo, ha nacido la primera mexicana que será Miss Universo. Y 23 años después se cumplieron las palabras de Don Rolando Jones, ya que Lupita fue la primera mexicana en ganar el título de concurso de belleza más famoso de todo el mundo. Miss Universo. Actualmente con 52 años es empresaria y dirige el concurso Mexicana Universal, que por cierto recientemente se ha visto en una polémica al ser señalada por Sofía Aragón, que es Miss Universo 2019, por el nulo apoyo económico recibido. Tuve que pagar todos mis gastos de mantenerme, de mis comidas, mi gasolina. Rompió el silencio y reveló que sufrió de violencia simbólica por parte de la organización del certamen de belleza y que Lupita le decía que no había dinero ni apoyo. Tristemente mencionó que ella misma tuvo que pagar todos sus gastos. Su refrigerador estaba vacío y tenía a veces solo 100 pesos y no comía. Te enseño mi refri vacío. Te enseño mi cuenta del banco. Tenía 100 pesos. Ante esto, Lupita Jones consternada dio su versión, indicando que ella sabe de sus traumas e inseguridades con las que llegó Sofía. De acuerdo a sus propias palabras, Sofía llegaba arrastrada, sin bañarse a la oficina, en depresión total, por todo lo que decían de ella en redes sociales. Y agregó, poniendo en riesgo el patrimonio de mi hijo, yo invertí en Sofía para arreglarle la nariz. De mi bolsa personal, sin percibir un solo ingreso, yo invertí en Sofía para poder operarle la nariz. Los dientes, una liposucción. El viaje a Nueva York, todo eso financiado por mí. Al terminar sus palabras, las nuevas concursantes del certamen aplaudieron a Lupita y algunas cuestionaron a su compañera inconforme. Mientras que Sofía dice no ser la única agredida. Espera que salgan más mises a apoyarla y no se sabe si entregará a ella misma la corona o ya no se presentará. Continúa viendo el video y regálanos un like, así sabremos que es de tu agrado. Pero en el pasado, Lupita se coronó primero como Señorita Baja California en 1990 y también consiguió el título de Señorita México, lo que le dio el pase para Miss Universo en 1991 y que le dio a México su primera corona. Durante su reinado se especuló mucho que había sido el entonces presidente de México, Carlos Salinas, quien había manipulado su triunfo junto con una televisora, lo cual Lupita siempre ha negado. Se casó con Simón Charaf Medina, dueño del establecimiento Bárbar, donde el ex delantero del club de fútbol América Salvador Cabañas fue agredido. También era dueño de imagen y talento internacional, pero desgraciadamente su matrimonio se destruyó y terminaron separados después de siete años de unión. Ella salió terriblemente afectada, con tristeza, frustración y mucha desilusión. Incluso estallaba en llanto al recordarlo. En posteriores noviazgos, ella cuenta que tuvo novios trepadores, pero se dice que actualmente sostiene un noviazgo con Marco Bautista, con quien lleva unos años y es exfutbolista chileno. En una ocasión, Lupita fue afectada por un tratamiento de peeling que le quemó el rostro, teniendo que permanecer en recuperación por semanas, ya que presentó problemas con la movilidad de sus músculos faciales. Aunque para sorpresa de todos, poco después, ella salió sin ninguna marca. Jones tuvo una participación en la serie El Señor de los Cielos, como una fiscal de hierro. Participó en la novela Rosario, Nuestra Belleza Latina, Cien Mexicanos Dijeron y hasta en Teatro en Corto, entre otros. Lupita Jones recibió parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El nombramiento como embajadora de buena voluntad a favor de los derechos humanos de la mujer. Ha participado en tres libros revelando sus secretos de belleza que le han permitido llegar a esta edad en plenitud, bella y en forma. Desgraciadamente, don Rolando Jones partió a la edad de 87 años. Ha sido un dolor muy fuerte para ella, pero aún cuenta con su familia, entre ellos cuatro hermanos, siendo ella la única mujer. Simone Sharaf Jones es su hijo, y llevan una relación cercana. Y a propósito de lo sucedido con la Miss Sofía, defendió a su madre rechazando que ella trata de perjudicar a las participantes. Esta mujer de unos 74 alguna vez comentó en una entrevista, Claro que en este ambiente hay envidias. Todas venimos a competir y todas queremos ganar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta ex reina de belleza?